Oración Espiritual No existen fechas exactas de su historia, ya que no hay datos documentados de la época en que vivió. Son los relatos de ella que a lo largo de los años se han difundido por los mismos fieles a él y algunas actas. Estos son documentos del gobierno que eran narrados verbalmente por las autoridades, transcritos y guardados por ellos mismos, inventados mucho tiempo después de su muerte. El nombre de San Pancracio significa en griego el que lo sostiene todo. En las actas se dice que nació en el año 289, en Frigia, una ciudad que se encuentra en la península de Antoria. O también llamada Asia Menor en Turquía. Su padre Cleonio y su madre Siriada eran de buena posición económica y fallecieron cuando San Pancracio era solo un niño de aproximadamente 6 años de edad. Al fallecer sus padres quedó a cargo de su tío paterno Dionisio, quien aproximadamente 3 años después lo llevó a vivir a Roma, al Monte Celio o Colina Celio. Una de las 7 colinas de Roma que en esa época eran las zonas residenciales para los más acaudalados. Donde cuentan que a más o menos 5 años de erradicar ahí, por el convencimiento de uno de sus sirvientes que profesaba la religión cristiana, tuvieron contacto con el papa Cornelio, quien los convenció de unirse a esta religión. Inmediatamente después de ser bautizados, comenzaron a repartir gran cantidad de sus posesiones materiales entre los más necesitados, lo que llamó la atención del emperador Dioclesiano. Quien estaba en total desacuerdo con compartir cualquier posesión con las personas de clase inferior, y más aún en convivir con ellos como iguales, así como también en pertenecer al cristianismo. Por esta razón el emperador se reunió con Pancracio, ofreciéndole la oportunidad de rectificar sus creencias y negar públicamente su fe en Cristo, a cambio de su vida. Ya que él había conocido bien a su padre, el cual jamás creyó en esta religión, al igual que todos los demás nobles de esta época. Al negarse a renunciar a su fe y a aferrarse a Cristo, fue condenado a muerte, a la corta edad de 14 años. Se dice que estando en el lugar donde se llevaría a cabo su decapitación, levantó la mirada y sus brazos al cielo. Agradeciendo a Jesucristo, siendo fiel a su fe hasta el último momento. En este tiempo hubieron múltiples persecuciones hacia los que profesaban el cristianismo, y durante la última fue el que se bautizó y murió San Pancracio. La fecha de su muerte se dice que fue el día 12 de mayo del año 304, a los 14 años de edad, por lo que es en esta fecha que se celebra. Fue sepultado con dos mártires, San Ereo y San Aquiles, en la vía Aurelia, una antigua calzada ubicada a dos kilómetros de Roma. San Pancracio es uno de los santos más venerados tanto en Italia y Roma, como en el resto del mundo, por lo que han sido construidas en su honor numerosas iglesias y templos, así como su basílica, ubicada en el cementerio de Otavilla, en Roma, donde fueron trasladados sus restos y donde miles de fieles se reúnen para solicitar su ayuda y agradecer sus favores. Existe también otra historia de San Pancracio, de la cual no hay ningún documento, donde se cuenta que su padre murió martirizado al igual que él, ya que desde pequeño tanto él como sus padres eran creyentes de Jesucristo, y que la madre de Pancracio, después de morir, su esposo, recogió con un algodón un poco de sangre y lo puso dentro de un relicario de oro, el cual le regalaría Pancracio cuando demostrara ser valiente como su padre. Un día regresó muy golpeado a casa y también muy contento, por ello, ya que había proclamado su fe en público, por lo que se le castigó a golpes a mano de las personas paganas que lo intentaron obligar a dejar sus creencias a un lado, a lo que él se negó, ya que quería llegar a ser como los apóstoles de la Biblia que se alegraban de poder sufrir en nombre de Cristo. Su madre, al escuchar esto, colgó el relicario en el cuello de Pancracio en señal de su valentía. Dado que continuó proclamando su fe en Jesucristo, fue encarcelado y condenado a muerte. Llegado el día del cumplimiento de su sentencia, se le ofrecieron riquezas y premios si se arrepentía y negaba su fe, a lo que firmemente se negó, por lo que fue brutalmente azotado, a lo que él reaccionó con mayor apego a Jesús. Se dice que fue este suceso el que alentó a muchos de los presentes a bautizarse cristianos. Al llegar al momento de su muerte, agradeció a sus verdugos por enviarlo tan pronto al lado de nuestro Señor Jesucristo y voluntariamente colocó su cabeza en la mesa donde sería cortada, con un gesto de serenidad y alegría en su rostro. Después de su muerte, fue edificado un templo en su nombre, cerca del lugar donde fue decapitado. Es cierto que aunque hay muchas versiones de su vida, todas coinciden en su juventud, su fe y fortaleza tanto espiritual como física. Y alrededor de todo el mundo, demasiadas personas han sido bendecidas con su ayuda y milagros, aumentando cada día el número de fieles seguidores. Alrededor del año 550, el Papa Vitaliano envió a Inglaterra parte de las reliquias de San Pancracio, lo que ayudó a propagar su culto en este país. Existe también en Londres un cementerio que lleva el nombre de San Pancracio, donde han sido sepultados muchos mártires católicos, además de un barrio y una estación de ferrocarril con su nombre en representación de su gran valor e importancia para el pueblo. Entre los milagros que se le atribuyen, está el de resolver situaciones muy difíciles, ya que personas que no tienen comida, la han obtenido de forma inmediata al acercarse a él. Algunos que no tenían donde vivir, han encontrado refugio. Otros que tenían una larga temporada sin trabajo, al pedírselo, lo han encontrado. Y personas que no gozaban de salud y habían sido desahuciados, han mejorado. Otros videos que te pueden interesar, suscríbete y no olvides darle me gusta.